Ahora crearemos la aplicación que va a estar destinada a visualizar el mapa y la dirección de un cliente en particular. Para ello comenzaremos creando una aplicación nuevamente, perdón, una aplicación del tipo Grid. Vamos a basarnos en la tabla de clientes. Ok, y le pasaremos como parámetro, vamos a poner aquí, where, id es igual al parámetro, parámetro cliente id. De forma que podemos escoger cuál es la ficha que queremos visualizar. Si ahora la ejecutamos, me pedirá el cliente número uno y me da esta información. Bien, esta Grid la vamos a cambiar totalmente para que tenga un aspecto totalmente distinto. Y que también tenga el mapa con la representación gráfica utilizando la API de Google Maps, donde podamos visualizar el punto en ese mapa. Comenzaremos personalizando, quitando todas las barras de herramientas. Solamente dejaremos un botón para imprimir, uno para salir y el resto los eliminaremos todos. Vamos a ir a las barras de herramientas, vamos a quitar todos de aquí, todos de aquí. Y ahora le dejaremos aquí a la derecha un botón para imprimir. Vamos a poner el botón de imprimir y el botón de salir. Solamente esos dos botones, salir e imprimir. Bien, el siguiente punto que haremos es en la parte de cabecera. Vamos a quitarle la cabecera. Vamos a ir al layout. Cabecera y pie de página. Vamos a desactivar la cabecera. Ok. Ahora vamos a indicar cuáles son los campos que realmente nos va a interesar mostrar. Vamos a venir en posición de los campos. Voy a mostrar el ID, el nombre, el email y el teléfono. Voy a poner el país. Voy a poner la dirección. Código postal. Me interesa poner la dirección, el código postal, la ciudad, país. Vamos a poner así, ciudad. País y ciudad. Y el teléfono. Y por último vamos a poner un campo para el mapa, que ya lo crearemos. Vuelvo a ejecutar mi aplicación Grid. El cliente número 1. Veo que tengo esta información. Quedaron solamente el botón de imprimir y de salir. Y ahora sí voy a trabajar con la opción de módulos del Grid. Y aquí es donde vamos a cambiar. En primer lugar voy a quitar el módulo de detalle. Voy a quitar el módulo de búsqueda. Y voy a cambiar en donde tenemos la Grid. Vamos a decir que la queremos ver en diapositiva. La orientación de la Grid va a ser este formato. Vamos a ejecutarlo para que lo veamos como se ve. En una diapositiva tenemos esta visualización. Bien. Ahora vamos a empezar a personalizar esta visualización. Lo primero que voy a hacer es crear un campo nuevo para el mapa. El campo del tipo mapa. Vamos a ir a las opciones en campos. Nuevo campo. Voy a poner un campo de el tipo. Vamos a buscar acá Google Maps. Le llamaré mapa. Creamos el campo. Y en este campo tengo que indicarle cómo voy a codificar la información. Es decir, de dónde va a tomar Google la información para poder ubicarlo. Entonces en nuestro caso le diremos que use el país ISO, que use la dirección y el código postal. Con esta información ya debería ser capaz de visualizarlo. Le voy a decir que lo muestre en la Grid. Que tenga un ancho de 450 píxeles. Que el zoom del mapa sea en 14. Y lo voy a dejar así de momento. Vamos a ejecutarlo. Nuevamente me pide el número de cliente. Y aquí aparece el espacio para el campo de Google Maps. ¿Qué ocurre? En este momento no lo está representando debido a que necesitamos. Vamos a verificar si están los datos. País, dirección. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Para poder utilizar esta librería tengo que obtener una clave de autorización en Google Maps. Esto se hace, tenemos que registrarnos con una dirección de Gmail en Google y solicitar la API. Es un proceso relativamente sencillo. Hay varios tutoriales en la misma página de Scriptcase para configurar este campo. Yo ya tengo una clave. Voy a utilizar mi clave ahora de API para este proyecto para que lo podamos ver. Y ejecuto nuevamente la aplicación. Y aquí podemos observar como ya aparece la representación de Google Maps de la dirección de este cliente. Ahora explicaré como Scriptcase maneja en el apartado de la YAU los bloques. Actualmente vemos en esta grid que hay un único bloque. Y tengo la posibilidad de configuración del bloque. Tendré un nombre para el bloque. Este será, vamos a ponerle aquí por ejemplo, bloque nombre. Aquí va a ser el título si es que le quiero poner un título, una etiqueta de título a ese bloque. Si tiene la opción de mostrar títulos, lo vamos a ver aquí. Si se van a mostrar las etiquetas y en qué posición. Acá tengo para la opción de etiqueta, puedo saber si la voy a mostrar y en qué posición. Las posiciones pueden ser al lado, encima o abajo. Cuántas columnas va a tener este bloque y en qué posición van a estar. Van a estar por ejemplo abajo, al lado o en línea. Ahora veremos cada una de las opciones. Y luego configuraremos el siguiente bloque en qué posición lo pondremos. Por defecto es abajo o lo podemos poner al lado. Puedo especificar el ancho que va a tener este bloque y si va a estar expandido o va a estar cerrado. De momento voy a crear un solo bloque con un título. Vamos a ejecutarlo para poder ir mirando y aprendiendo cómo son la configuración de los bloques. Tengo un bloque. Acá veo el título del bloque. Lo puedo comprimir, lo puedo cerrar. El bloque. Ahora voy a comenzar a crear un nuevo bloque. En el bloque número 2, vamos a crear acá un nuevo bloque. Crearé el bloque para los email. Pondré el título email. Creamos el bloque. Y en este caso lo que le voy a decir es que las etiquetas, en vez de estar al lado, le vamos a decir que estén encima en los dos bloques. Este bloque le quiero decir que tenga dos columnas. Guardo este bloque. Vamos a sacar el título de momento para que nos muestre los títulos. Y ahora tengo que especificar en cada uno de los bloques qué campos vamos a poner. Si voy a editar los campos, puedo ver que tengo el campo nombre y acá tengo el bloque email. De momento voy a dejar en el primer campo, en el primer bloque, el ID y el nombre. Y en el segundo aparecen el resto de campos. Vamos a probar cómo va quedando nuestra aplicación. Aquí ya tengo el bloque número 1 y el bloque número 2 en dos columnas. Tengo la primera y la segunda columna. Bien, vamos a continuar personalizando los bloques. En este caso voy a crear dos bloques más. Voy a crear el bloque 3 y el bloque 4. El bloque 4. En el bloque 4 vamos a poner el mapa. Y en el bloque 3 vamos a poner la dirección. Bien, ahora especificaré las columnas. En el primer bloque pondré una. En el segundo bloque voy a poner tres columnas. Las etiquetas las pondré encima. Y en el cuarto bloque voy a poner una sola columna. La etiqueta también la pondré encima, pero le diremos que no muestre las etiquetas. Ok. Bien, de esa manera vamos a distribuir ahora en los campos en cada uno de los bloques. Para ello dejaremos en el primer bloque el ID y el nombre. En el segundo dejaré el email y el teléfono. En el bloque de dirección vamos a subir el bloque de dirección. Voy a poner la dirección, la ciudad. Voy a poner el código postal, el país ISO y en el último bloque el mapa. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Uno. Y observamos como ya esto tiene otro color. Tengo aquí la representación del mapa y la dirección del ID y el nombre. Ahora bien, voy a quitarle estas opciones que son las que me permiten cambiar el orden de una grid. Vamos a anularse las esas opciones. Eso lo hacemos mediante las opciones de clasificación. Le vamos a poner ninguno. Guardamos. Si ahora vuelvo a ejecutar. Cliente número uno. Ya tengo el nombre, el ID, el teléfono. Vemos cómo quedó a partir de una grid. Cómo ha cambiado totalmente la representación. Para poder visualizar, pasándole el número de cliente, su dirección y su ubicación. Bien, ¿qué nos va a faltar aquí? Que podamos cambiar, por ejemplo, en el campo de dirección. Vamos a poner la ciudad abajo y el país para este lado. O sea, vamos a cambiar este bloque. Vamos a poner los lookup para ciudad y el lookup para país. Para ello nos vamos a ir a la ciudad. Vamos a buscar el campo de ciudad. Campo ciudad ID. Vamos a traernos con el lookup. Seleccionamos de la tabla de ciudades. Con el ID nos traemos el nombre. Guardamos. Vamos a indicarle también que esto lo ponga alineado hacia la izquierda. En ambos casos, izquierda a izquierda. Y para el país vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar aquí el país ISO. Vamos a decirle que nos traiga de la tabla de países. De la tabla país. Con el ISO y nos devuelva el nombre. Y que se quede alineado a la izquierda y a la izquierda. Ok, ya está. Ejecuto nuevamente. Pongo 1. Acá ya me pone la dirección, la ciudad, el código postal y el país. Como podemos observar, ya tenemos la distribución. Y tenemos esta aplicación terminada. Por último, voy a renombrar la aplicación. Dado que la generamos automáticamente. Vamos a ponerle grid, clientes, direcciones. La marcamos, la generamos. Y ya tenemos la aplicación para visualizar las direcciones del cliente. Y también el mapa con Google Maps. Bien, ahora lo que haremos es de la grid de agenda. De la agenda técnico. Vamos a enlazar. Vamos a ejecutar la grid para mostrarle previamente qué es lo que vamos a hacer. Pondré, por ejemplo, el técnico. Vamos a poner el técnico, creo que es 33, que tiene datos. Lo que vamos a hacer es, en el cliente ID, cuando haga un clic aquí, se enlace con la dirección y que nos muestre el mapa del cliente. Para ello, vamos a ir directamente a los campos. Vamos a buscar aquí, perdón, a los enlaces. Vamos a crear un nuevo enlace. Un enlace de campo. En donde le diremos en el campo cliente ID. Aprendemos también un nuevo tipo de enlace. Vamos a decirle que lo que queremos visualizar son las direcciones. Filtramos por grid clientes direcciones. Le vamos a pasar al parámetro cliente ID el campo cliente ID. De esta forma, vamos a indicarle cómo queremos abrir ese enlace. De momento lo dejaremos en una ventana nueva. Y ahora sí, si filtro, veo que ya el cliente ID automáticamente se convirtió en un enlace. Al hacer un clic, me aparece la dirección del cliente. Si selecciono a otro cliente y tengo su dirección cargada, automáticamente me va a dar también la dirección y la representación con Google Maps. De esta manera ya tenemos dentro de las citas de los técnicos el enlace para poder ver la dirección del cliente.